Idolos de la prisión, el santo al cavernario, tu demonio y el bultón El santo al cavernario, tu demonio y el bultón Y la gente comenzaba a gritar, se sentía enardecida sin pensar Métale la cuesta, métale la miel, son la quebradora y el piramuzón Quita el candado, píjale los ojos, traen los pelos, sácalo del rin Métale la buzón, métale la miel, son la quebradora y el piramuzón Quita el candado, píjale los ojos, traen los pelos, sácalo del rin A ver todos, levantando las manos y aplaudiendo Eh, 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 eh La arena estaba de bote en bote, la gente loca y remotido En el rin luchaban los cuatro dudas, ídolos de la prisión La arena estaba de bote en bote, la gente loca y remotido En el rin luchaban los cuatro dudas, ídolos de la prisión El santo al cavernario, tu demonio y el bulldog El santo al cavernario, tu demonio y el bulldog Y la gente comenzaba a gritar Se sentía enardecida sin pensar Métale la buzón, métale la miel, son la quebradora y el piramuzón Quita el candado, píjale los ojos, traen los pelos, traen los rin Métale la menzón, métale la menzón, la quebradora y el piramuzón Quita el candado, píjale los ojos, traen los pelos, traen los pelos, traen los pelos ¡Sácalo del rin! A ver, los manos arriba, aplauden, aplaudan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!